Los presentes de aquí representamos que son nuestras tradiciones. Esta es la segunda marcha calenda estatal en defensa de nuestras tradiciones y fuentes de empleo. Y no será la última, se hará cada año, porque es una guerra declarada, señores. Son ellos contra nosotros y nosotros no estamos dormidos. No vamos a permitir que quieran afectar nuestras tradiciones. Por lo tanto, vamos a echarle para adelante con todo esto. Vamos a darle la palabra a nuestro amigo presidente de la FAPE, para que nos dé un mensaje muy importante. Y quiero que todos le pongan atención. Arriba nuestras tradiciones, señores. Paisanos y paisanas, ¿cómo están? Sabemos que un poquito cansados, pero la gente ranchera es esa gente que no se raja. Es esa gente de trabajo y de lucha. Tenemos mucha gente de la tercera edad que nos acompaña para que pida un fuerte aplauso para los niños y la gente de la tercera edad. Que ellos son los que nos dejaron estas tradiciones. Amigos, amigas, mi nombre es Eric Rojas. Muchos de ustedes ya me conocen. En el ambiente del jaripeo, en la narración, Eric Rojas, el Siete Copitas. Hoy queremos pedirle a la banda que está tocando que ponga atención, por favor, que pasen el mensaje allá, por favor. Que por favor nos aguanten porque voy a leer el pliego petitorio de lo que hemos pedido al gobierno, al Congreso del Estado. Por favor, pasen el dato allá. Muchas gracias. Les decía yo que la familia del jaripeo siempre ha demostrado el apoyo hombro con hombro y demostrado el músculo. En el jaripeo, el jaripeo no acaba de nacer. El jaripeo tiene muchos años desde la charrería, desde la monta de toros. Yo le pregunto en este momento, en este palacio de gobierno donde vive el señor gobernador, la gente que sabe y me puede corregir este dato, ¿de dónde es el gobernador? ¿De qué pueblo es? ¿De dónde? De la Sierra Juárez. De Betaza. ¿Allá hacen algún jaripeo en las fiestas? Pregunto yo. ¿Qué dice el pueblo? ¿Hacen jaripeo allá? Por eso yo quiero que tomemos conciencia en que en este momento, seguro estoy, que los representantes del gobierno nos están sintonizando, nos están escuchando, y los medios de comunicación lleven este mensaje, que esto no es de ningún fin lucrativo. Aquí no hay tintes políticos. Aquí nadie vino a protagonizar. Si hay algún político, algún ganadero, algún caballerango, algún ranchero que alguna vez fue político, en este momento está la política, es bienvenido a nuestra lucha. Pero lo que diga el pueblo, lo que digan los gremios, lo que digan los verdaderos rancheros, aquellas personas que se levantan en la mañana al escuchar el canto de un gallo, o el rebuznar de un burro, ¿verdad? O el relinchar de un caballo, esa es la verdadera gente ranchera. Por eso estamos aquí, todos y cada uno de ustedes, en algún momento tuvieron que crear un gallo, un pollo, un toro, un caballo, y en algún momento, por momentos de necesidad de salud, o si no, porque el chaval, el hijo iba a ir a la escuela y entrar a una carrera, tuvo que vender ese caballo, ese toro de reparo, ese gallo. Seguro estoy que muchos de ustedes están en esa misma situación, cuando alguien está enfermo en casa. Ahora resulta que no lo quieren prohibir. Ahora resulta que no vale la pena tener toros de reparo. Ahora resulta que las tradiciones se van a prohibir. Señoras y señores, pido un momento de su atención. En esta hoja que hemos dejado ante el Congreso, después de muchas pláticas con todo este arsenal y este búnker de operaciones, así hay que llamarlo, porque sin una unidad no hay avance. Seguro estoy que cuando hay unidad, se refleja así como hoy. Señoras y señores, exigimos respeto a nuestras tradiciones y fuentes de empleo que nos dan identidad como oaxaqueños y como mexicanos, ya que la economía de muchas familias depende de nuestra relación de trabajo que mantenemos con nuestros animales de crianza, de traspatio, hasta los grandes ranchos del estado de Oaxaca, donde creamos fuentes de empleo para muchas familias. Lo mismo son generadores de empleos directos. Las peleas de gallo, los calipeos, las carreras de caballo, por ningún motivo se deben poner en riesgo. Si usted está de acuerdo con esta primera iniciativa que proponemos, bríndele un fuerte aplauso a toda la gente ranchera, mi amigo. Por lo siguiente, aclaramos que no estamos en contra de una ley de bienestar animal. Sin embargo, esta debe ser elaborada acorde a las condiciones sociales y culturales de nuestro estado, por personas conocedoras del tema y tomando en cuenta los gremios que aquí hoy nos manifestamos, no por personajes que solo copian y pegan leyes provenientes de otros estados o incluso de otros países que nada tienen que ver con el pueblo oaxaqueño. Señoras y señores, pedimos claridad en la ley de bienestar animal. Los jaripeos, las peleas de gallos, las carreras de caballo, la canofilia, los veterinarios, los baratillos, los mezcales, ¡no se tocan en Oaxaca! ¡Viva nuestras tradiciones! Y por último, amigos y amigas del Congreso del Estado, sé que les va a llegar este momento. Queremos trabajar de la mano con ustedes, queremos ser el primer estado que lance la primera iniciativa de ley ciudadana. Por ello, pedimos, sean considerados las peleas de gallos, el jaripeo ranchero, las carreras de caballos, todas las tradiciones oaxaqueñas, sean declaradas y reconocidas y decretados como patrimonio cultural inmaterial de nuestro estado de Oaxaca. Amigos y amigas, es un resumen que les hemos presentado. Informarles, siempre hemos llegado a un debate internamente con los representantes de los gremios y decía el ingeniero Eladio en el Congreso del Estado que hoy nos acompañó, decía, ¿qué le vamos a llevar a nuestra gente? ¿Qué le vamos a informar a nuestro pueblo? ¿Qué nos dijeron acá o nos invitaron a almorzar nada más? Como es costumbre. Por eso hoy les informamos que en el Congreso del Estado tenemos ya una fecha ya para poder dialogar con los diputados y presentarles nuestros argumentos. ¿Por qué se defiende el toro de reparo? ¿Por qué se defiende la tradición? Informarles que hoy nos recibió el representante del gobernador del Estado en este momento a las 3.15 de la tarde, recibió el pliego petitorio. Señor gobernador, con todo el respeto del mundo que se merece y que usted también respete a esta gente ranchera, le pedimos de favor, nos dé pronta fecha de diálogo, sino de lo contrario, la misma gente ranchera volverá a reunirse, volverá a estar aquí hasta que nos den nuestro avance de nuestro pliego petitorio. Ya basta de decir, ahí les hablamos, nosotros les vamos a marcar, nos vemos para la próxima. Señoras y señores, si ustedes están de acuerdo, que si no nos hacen caso, nos volvemos a reunir y poder decir los colores de los partidos políticos que nos atacan. Dígalo con un aplauso, que se vea el apoyo.